Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre el aventador, a Gorillac Blue huele el interior y la medusa se enculebre en la 22. Richard Neely en mi mano de cazador, la pinta completa de Christian Dior, esta noche no quiero un error, hacemos una porno y yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby ese toto lo aprecio, porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedeció cuando te toqué, baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby, dun, 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 dun. DUN, 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 D Sigo pasando por el go, Batman en el musciélago. Tengo las pacas todas artes, yo las tienen todas bajadas. Tú, yo de tequila, te estoy invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y caile. Te voy a dar el último baile. Hay fuego en el 23. Las botellas todas llegan vía spray. Y síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos. Si mueves el bote, más te lo anclamos. Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció, cuando te toqué, baby, yeah, yeah. Dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Dun, 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 dun. El amor no se nos cae, como la tarjeta que no da decline. Veinte mil, el amor, Cleali, pedales, off-white, los Benjamin. Soy el dios del rap, el Odin. Yo no uso Luis Butón, si no es con la Supreme. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo. Mami, te quiero ver. Estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' broncearte en la playa nudita. Pa' que no tiren fotos imprevistas y nos vamos viral y en portada de revistas. Se te humedeció, cuando te toqué, baby, yeah, yeah. Dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. El Lambo es rojo como el Boy, amarillo, Bumbleby, Hierro Roy. Los AK y los R en mi convoy y la baby es rubia Marily Monroe. Baby, yo te rompo la tanga, real hasta la muerte mi ganga De Kylie Jenner, el maquillaje y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció cuando te toqué, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Alviendo lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luñón Dímelo, Pina Carte Aidero Bravi El de la Fuerza Bruta, oíste Díselo, Luñón Risa Gracias.